Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Segundo Comando Militar Regional y el Estado Mayor de la Defensa Civil, el 10 de octubre de 2022, en el marco de las tareas de protección a la población, en coordinación con los comités municipales de prevención, mitigación y atención de desastres como PREP del municipio de Villanueva, ante los daños causados por el paso del huracán Julia. Realizaron la evacuación de 18 personas, entre ellos 14 menores de edad, en la comunidad del Jicote, municipio de Villanueva, departamento de Chinandega. Nosotros nos sentimos tan orgullosos de tener al Segundo Comando Militar en nuestro municipio de Villanueva, y son los primeros para dar respuesta. No solo el Ejército trabaja solamente en estos momentos, sino que trabaja también en otros momentos, como ve la parte del medio ambiente, y especialmente en los desastres naturales, ahí está el Ejército de Nicaragua, ese es el Ejército de Nicaragua, ese es el Ejército del pueblo de Nicaragua, que está velando, defendiendo los intereses del pueblo de Nicaragua. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su vocación de servicio, para auxiliar a nuestro pueblo ante fenómenos naturales y antropogénicos, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.